Hola, soy Yone Chinchurreta y soy técnico de ofertas de las líneas de termoformado y termosellado en ULMA Packet. Hoy os voy a presentar una máquina de altas prestaciones. Aparte de las características comunes a toda la gama TFS de ULMA, como son robustez, eficiencia y diseño para limpieza intensiva, las máquinas de altas prestaciones y máquinas largas tienen una serie de características especiales y específicas que aseguran un correcto funcionamiento de la máquina. Estas especificaciones se aplican en bastidores de más de 14 metros. Para prevenir el posible estiramiento de la cadena a lo largo de toda la longitud, contamos con una cadena de 5 octavos fabricada en exclusiva para ULMA. La tracción de la cadena se hace mediante un potente motor de 3 kW y dos encoders, uno genérico que controla el avance y otro de seguimiento, de forma que garantizamos una absoluta precisión de la posición del envase a lo largo de toda la máquina.